Un fenómeno paranormal. Lo dejan rodar sin el chofer dentro. Algún tipo de mineral que hay en el ambiente. Como de petróleo o algo así. Bueno, del cielo. Del ovni que cayó por aquí en el siglo XX. Sí, funciona porque viene mucha gente y hacen nada. ¡Eso funciona, mis amigos! Como siempre, en este lugar quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en el Patreon y también en YouTube. Mil gracias por su apoyo y confianza. Ahora, seguimos con este misterioso video. Hola, amigos. En este video vamos a buscar la respuesta del fenómeno que se llama polo magnético. Y se encuentra en el kilómetro 13 de la carretera Polo Cabral. Vamos a verificar si este fenómeno viene de las cosas paranormales. Si este fenómeno viene de la tierra, ¿qué se encuentra en este lugar? Vamos a buscar la respuesta de este fenómeno que atrae a los turistas, no solamente a los dominicanos, sino a los turistas. Estoy en el polo, entonces, una de las ciudades más cercanas del polo magnético. Espero encontrar a alguien con quien yo podía hablar sobre este misterioso lugar. ¿Qué sabes sobre el polo magnético? ¿De dónde viene este magnetismo? Bueno, según yo tengo experiencia, el magnetismo, o sea, una fuerza magnética que atrae los vehículos. Los vehículos lo dejan rodar sin el chofer dentro y ellos ruedan hacia abajo. Entonces, ¿cómo es con este magnetismo? ¿De dónde viene? Bueno, el sistema del magnetismo es un poquito desconocido, un poco conflictivo. Hemos hecho diversas investigaciones y no hemos tenido una respuesta efectiva en cuanto a esa situación. Por eso se considera como un enigma, porque no se ha podido descifrar hasta ahora, a través del tiempo que se han venido haciendo las investigaciones. Pero consideramos que viene siendo como una fuerza natural que incide ahí en ese ambiente. No sabemos ahora si es originado por los polos magnéticos de la tierra, que podría ser, o si es directamente algún tipo de mineral que hay en el ambiente, que también podría darse esa situación si hay por lo menos mina de algún metal fuerte que produce el magnetismo, eso podría ser también otra opción. Pero hasta ahora es un poco desconocido. Ha traído como consecuencia una afluencia turística a nivel del pueblo, porque mucha gente viene a hacer investigaciones, tanto nacionales como internacionales. Entonces, eso también nos da a nosotros un poco más de reconocimiento a nivel mundial. Sí, eso pienso es muy importante, porque esta zona es conocida por café. La producción cafetalera que hay en la zona, eso es el producto principal. Nosotros vivimos prácticamente de ese sistema de producción, aunque se producen muchas cosas más. También tenemos aquí un ambiente muy acogedor, que es el ambiente del clima, frío. En invierno es muy fuerte y en verano es suavecito. Bueno, al menos te sientes ahora que estamos en verano y mira la brisita que... Es muy fresca. Muy fresca. Bien, entonces estamos rodeados de montaña y gracias a Dios estamos muy protegidos también, porque no hay tanto arrastre de río en esta zona. Entonces, ya tenemos el concepto, entonces vamos a buscar otras personas para verificar la teoría. Bueno, el polo magnético es una cosa como natural, de las cosas de Dios, porque eso es lo que diría. No, porque, verdad, porque eso son cosas de Dios, porque nosotros no lo hicimos. Ok. Y eso está sobrenatural. Ok. Porque yo, por ejemplo, encontré un montón de informaciones, de teorías. Dicen que, por ejemplo, este fenómeno viene de las minas que se encuentran debajo de la tierra, minas del metal, algo así. Otra que en el siglo XX cayó por aquí un ovni, un objeto del cielo, no sabemos qué. Y otro que es, por ejemplo, algo natural. Sí, pero puede ser también, porque aquí se dice que en la loma de las hojas dicen que hay minas, como de petróleo o algo así. Ah. Sí, claro. Ok. Puede ser también, porque queda de la parte de abajo también. Entonces es algo natural, por supuesto. Pues exactamente, algo natural. ¿Y cómo se llama? Me llaman Pedro. Ok. ¿De dónde viene este magnetismo de polo magnético? Bueno, yo le contestaría la misma palabra que dice el Señor. Bueno, eso es natural, porque eso fue descubierto ahí, bueno, a través de las pruebas que él presenta. Es que van los vehículos, lo paran y ellos solo caminan y como que hay algo, sea artificial ahí, sea por Dios o algo así. Por Dios, ¿no? Porque es como decimos, eso no lo pusimos nosotros ni, sino eso es natural. Ya sabemos más sobre este lugar. ¿Desde cuándo funciona este lugar o cuándo fue descubierto? Descubierto, bueno, esto viene siendo como de los 40 y pico. ¿40 y pico? Sí, de los 40 y pico. Pues no es nada nuevo. No, 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 no es nada nuevo. Eso es de los 40 y pico. Ok, excelente. ¿De esta parte? ¿De esta parte o antes? No, mucho más antes. De los 30 y pico. Mucho más antes. Sí. Entonces usted me puede decir, ¿de dónde viene el fenómeno del polo magnético? Bueno, eso apareció por el momento que de la loma bajó abajo la carretera. Ajá. Sí. ¿Y de dónde viene este magnetismo? Bueno, del cielo. ¿Del cielo? Sí. Ok. Pero usted refiere al del cielo como, eso vino como un objeto, como ovni del cielo? De Dios. Ok. Sí. Todo lo que viene aquí al mundo, por Dios. Ok. Sí, es verdad. Muchísimas gracias entonces. Ya tenemos el concepto de este lugar, del polo magnético, que nos dijeron la gente de polo, entonces del pueblo que queda unos 10 kilómetros del polo magnético. Llegó el tiempo de verificar todas esas teorías. ¿Por qué este polo es polo magnético? Al buscar informaciones en el internet sobre polo magnético, se puede encontrar explicaciones diferentes. Algunos justifican este lugar como un fenómeno paranormal, que proviene de un accidente de un ovni, que tuvo lugar en el siglo XX. También hay personas que dicen que este fenómeno viene de los metales que se encuentran debajo de la tierra, en las minas de los metales. Y todas esas cosas producen el efecto, el fenómeno magnético en este lugar. Entonces, en este lugar, el magnetismo funciona de manera diferente. Eso voy a verificar en breve, porque hoy estoy bien preparada. Al llegar al kilómetro 13 en la carretera Cabral Polo, ustedes van a ver dos carreteras. Entonces, si quieren llegar al polo magnético, esta ruta va directamente al pueblo polo. Y esta ruta, esta carretera, es nuestro enigma. Y al llegar aquí, ustedes van a ver este letrero que dice, bienvenidos al polo magnético. No conozco, no conozco de dónde viene este polo magnético. De un magnetismo, de cosas, de un magnetismo. Entonces, usted dice que eso viene del magnetismo, ¿sí? Ajá, sí. Por eso debían la carretera, porque se devolvían la guagua, porque había una cosa como un magnético que jalaba la guagua y por eso le pusieron polo magnético. Quizá usted sabe de dónde viene este magnetismo, eso, porque yo vi también informaciones que eso es de un ovni que chocó la tierra en el siglo XX. Dicen así, pero yo no tengo esa seguridad, esa certeza. Ok. Y usted ha visitado este lugar, ha probado si eso funciona. Sí, funciona, porque viene mucha gente y hacen el invento y funciona. Pienso que este lugar atrae muchos turistas, no solamente dominicanos. Muchos turistas vienen a visitar el lugar. Eso ahí es una vaina que los vehículos se desvían y se van ahí, se van solos y se vuelven así ahí. Ok. Entonces, usted ya ha probado. Claro, claro, ya hemos traído, yo he traído mucha gente ahí. Mira, hoy tengo suerte porque conocí otras personas, dos señores. Entonces, ¿de dónde viene este fenómeno magnético? Supuestamente, como se estaba comentando, han hecho especialistas, hay especialistas que han venido aquí, acá, por lo magnético, y es por allá abajo, por la laguna, que supuestamente está el manetismo de aquí, la fuerza en la laguna que está, en la laguna de Cabral, el rincón de aquí. Supuestamente es de la laguna que viene, la fuerza está entre la montaña de la laguna. Allá abajito, más para abajito, hay otro chín de manetismo en la carretera, allá abajo, no es aquí mismo, allá abajo hay, es la misma principal, hay manetismo allá abajo. Sí. Fin de semana esto aquí un lleno, vienen internacionales, todos los lados aquí. Entonces, no solamente los dominicanos. No, internacionales, porque eso tú lo buscas en YouTube y Facebook y todo, y eso, tú viene aquí el mapa y todo, mira el letrero ahí. Aquí los domingos tú vienes y tú nos hayas donde parquear un vehículo de los turistas que vienen a ver, porque habemos gente y personas que no creen. Ok. Tú misma no crees la realidad. Yo busco la respuesta y quiero verificar si eso funciona así. Trae ahí el vehículo para que tú veas la respuesta ahora mismo. Una botella de agua también tú la pones ahí, ella sube, llena. Entonces tenemos que empezar y verificar si eso funciona. Ya tengo mi carro allá, en la subida, y aquí hay una línea verde que indica el lugar. El lugar donde todo funciona. Entonces, ahora tengo que entrar al carro y esperar a la magia. Lo que tenemos que hacer en el carro son dos opciones. Una, podemos apagar el motor. O otra, podemos poner el giro neutral para verificar la magia. Entonces, yo voy a elegir la segunda opción con el giro neutral. Entonces, vamos a ponerlo por aquí, al N. Vamos a ver... ¿Sí? Tenemos... Vamos a ver... Está funcionando. Tengo que usar el freno porque la velocidad es de verdad muy alta. ¡Eso funciona, mis amigos! ¡Dios mío! Este fenómeno en polo magnético funciona. ¡Una sorpresa! No lo esperaba, de verdad. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a llegar hacia la línea verde, donde vamos a dejar el carro en el giro neutral, justo antes de la subida, para verificar si eso de verdad funciona. Entonces, ya verificamos si eso funciona con el carro. Ahora, llegó el tiempo para verificar si eso funciona con botella de agua. Ahora. Por aquí tenemos nuestra línea verde, entonces ponemos botella de agua. ¡Oh! Entonces, ya verificamos con la botella de agua, con el carro, que de verdad, aquí los objetos suben a la loma sin energía. O sin energía que nosotros ponemos, sin energía del motor del carro, entonces ahora tenemos que verificar por qué eso sucede. Si eso es un magnetismo que viene de la laguna, que se encuentra cerca de Cabral, o si eso pasa por un objeto que cayó aquí en el siglo XX del cielo. Por eso llevé conmigo también Bula y Bel, para verificar qué pasa con este lugar. Un misterio. Para verificar si eso de verdad es un magnetismo, tenemos que verificarlo de manera correcta. Entonces, por aquí tengo una brújula, y si este lugar tiene un chin de magnetismo, la brújula debe estar loca. Vamos a ver. ¿Ustedes lo han visto? El misterio ya está resuelto. No, solamente hago chistes. Por aquí tengo un imán bien fuerte y una brújula. Mira. El norte es el lugar donde hay norte, el sur es el mismo lugar donde hay sur y también este y oeste. Entonces, no veo ni un chin de magnetismo. Lo que pasa, si este lugar fuera un lugar de polo magnético, aquí la brújula debía estar loca. Porque en esos lugares sí es lo que pasa con las brújulas. A decir verdad, en el mundo hay solamente dos polos geográficos, que son polo norte y polo del sur. Y también hay solamente dos polos magnéticos, que son polo del sur y polo del norte. Sí. Entonces, el fenómeno de este lugar debe venir de otra cosa. Entonces, quizá vamos a verificarlo con el nivel. ¿Sí? Les dijo al principio del video que estoy bien preparada hoy. Este lugar es un lugar donde empezamos nuestra aventura con el carro, con la prueba del magnetismo. Entonces, ponemos el nivel. El nivel nos dice que por aquí no es plano. Si este lugar sería plano, el nivel tendría que ser así. Entonces, según lo que podemos ver en el nivel, el nivel nos muestra que este lugar no es ninguna subida. Eso nos parece a una subida. Entonces, ahora tenemos respuesta. Si eso sería una subida, el nivel debió ser así. ¿Ustedes lo ven? ¿Aquí? ¿Sí? Porque por aquí es nuestro nivel. Por ahora tenemos por aquí, entonces es una subida, pero de este lado, no de aquel. Entonces pienso llegamos por fin a la solución de este enigma con el polo magnético. Entonces, allá, en el lugar que nos parece a una subida, no vemos el horizonte. Por eso, al no tener horizonte, no podemos decir si este lugar es una subida pendiente o es una carretera normal plana. Por aquí tenemos la respuesta del polo magnético. Entonces nuestro carro baja de otra subida, por eso eso parece que sube a la subida parecida, que en realidad es una bajada. Pero a decir verdad, este lugar con el nombre Ilusión Óptica, pienso no sería una atracción turística como lugar donde pasa la magia, donde hay magnetismo que viene de un ovni que se cayó aquí en el siglo XX, que viene del magnetismo de la laguna o de las dos minas que están debajo de la tierra. Entonces pienso, podemos elegir la mejor respuesta para este lugar, para este enigma. Y en realidad atrae más turistas al lugar que es famoso también por las matas y fincas del café. En este lugar hay de verdad muchos lugares donde hay fincas de café. Pues este lugar no es solamente famoso por el fenómeno magnético que viene del ovni, que cayó por aquí en el siglo XX. Entonces, como siempre, ustedes tienen que escribirme en los comentarios qué piensan sobre este lugar, si han ido a polo magnético. Quizá conocen otros lugares parecidos a este polo magnético que se encuentra entre polo y cabral. Déjame saber en un comentario. Entonces, como siempre, deja like, subscribe, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. Bye! Chau! 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 Chau!